Las donas de la principal, las mujeres de la principal, es una historia que abarca un siglo, más o menos, un siglo y pico, que intenta explicar cómo se comportaba una mujer poderosa en circunstancias distintas, de tres generaciones, en un ámbito rural, vinícola en este caso, y a cada una le toca afrontar una serie de decisiones importantes según circunstancias políticas a veces, a veces estructurales agrícolas, empieza con la filoexena, la llegada a Cataluña de la filoexena, y después la segunda mujer le toca vivir la guerra civil y la tercera vive ya la actualidad, digamos. Y a través de estos tres personajes explicar una historia de amor, explicar también un poco de misterio y explicar también algunas costumbres que dominaban una región que yo llamo la Abadía, para no llamarle el Priorat, que es donde yo vivo y donde baso esta historia, aunque no sea ni real, ni tenga ninguna trascendencia histórica, y a partir de ahí intento llegar a un final. En las diversas historias que se cruzan en la novela hay un personaje que a mí me interesa mucho, que es Llurence Lorenzo, castellano, que vive una historia fantástica de amor con la propietaria de la principal. Claro, es una historia de amor extraña porque él es una persona en realidad bisexual, pero que al ser descubierto en los años 40 en una actitud, digamos, poco honrosa, o placentera, por decirlo de alguna manera, queda definido como un maricón. En cambio, este maricón vive una extraordinaria historia de amor con la mujer, la María Maggi, la que vive la guerra civil en unos momentos dificilísimos. Y, además, es una historia de amor que acaba bien. A mí me gusta que estas historias de amor difíciles y raras acaben siempre muy bien. Voy a procurar que siempre acaben bien, si puede ser. Y es un personaje interesante porque, aparte de la marginación social, porque él proviene de la capa más pobre social, pues se encuentra con una sexualidad, digamos, difícil de gestionar, por decirlo de alguna manera. Se encuentra enamorado de la propietaria y, a lo largo, se encuentra propietario y padre de una hija, que va a suceder toda la parte final de la novela, ¿no? La principal sería un inmenso caserío que poseía, además, gran cantidad de tierras y de propiedades y que la colocaba como la mansión más importante de toda la comarca, ¿no? Se dedicaba a la explotación de las piñas con un pequeño parámetro que la diferenciaba de las otras grandes casas y es que el negocio con el vino, aparte de compra-venda al por mayor, fue la primera casa de la abadía, todo imaginario, que se dedicó a embotellar el vino y eso le produjo una gran riqueza porque esa decisión coincidió con la llegada de la filoxera en toda Europa. En el momento en que en Europa las bodegas no tenían producto, la abadía, que la filoxera llegó casi 30 años más tarde, como en realidad sucedió en algunas regiones vitivinícolas, pues eso implicó una gran riqueza. Yo creo que las donas de la principal, las mujeres de la principal, es una novela muy poliédrica, que no hay solo un camino y en un momento determinado me di cuenta que para poder hacer andar todo el peso me convenía matar a alguien, o sea, empezar un thriller. En realidad la novela a lo que invita es al descubrimiento de un planteamiento de asesinato que se plantea y a través de él ir descubriendo las costumbres, las maneras de ser, las intenciones, las personalidades de cada personaje de la novela. Otra cosa que me interesó mucho como experiencia propia también fue la inserción en la novela de pequeños apartados que eran como cuentos, relatos, leyendas, fábulas, fabulaciones, que me permitía entrar en otra narrativa del personaje, de la historia que intentaba explicar. O sea que esta novela es para mí muy difícil de explicar, porque sí que hay un hilo conductor, pero en medio hay un thriller, después hay interrupciones de historias que parecen muy imaginativas, pero que son reales, etcétera, etcétera. Es difícil, difícil, pero para mí muy placentero. Música 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 Música